¿Qué es la profesora de matemáticas en un instituto público? Actualmente soy profesora de matemáticas en un instituto público y llevo siete cursos como miembro de un equipo directivo y ahora he iniciado el cargo de directora del instituto. La decisión de iniciar el máster era para complementar mi formación para poder acceder a la dirección de un centro educativo público con garantías, con la formación y el perfil necesario para poder asumir el cargo. Las principales herramientas que buscaba era formarme en todo el tema de la gestión de un centro escolar. Es muy diferente vivirlo desde ser maestra a ser responsable de gestionar familias, alumnado y buscaba todos los conocimientos que pudiera para poder acceder a ese cargo. El máster destacaría por una parte el contenido, los módulos, los objetivos que se trabajan, las competencias que adquirimos, el profesorado, el equipo docente del máster y también la facilidad que tienes al ser de modalidad online de organizarte a nivel personal y profesional para poder combinar esta formación que requiere un esfuerzo importante y una dedicación importante. Del máster destacaría principalmente tres cosas. La profesionalidad, desde el momento en que te matriculas todo el proceso hasta la plataforma online. La cercanía, porque aunque son estudios online, en todo momento te sientes respaldado, sabes que hay alguien detrás, que el feedback es continuo, que no estás en caída al vacío. Y la coherencia, la coherencia entre lo que ofrece el máster en su programa con lo que después recibes de todo el temario y contenido. Es importante que es un cuadro docente en el que participan profesionales del mundo de la universidad, profesionales que actualmente están en la escuela pública, trabajando, ejerciendo y profesionales incluso de la inspección. Por lo tanto, pienso que el cuadro docente tiene todos los puntos de vista necesarios para poder dar el contenido del máster. Gracias al máster pude adquirir todos los conocimientos que necesitaba para optar al cargo de dirección de la escuela donde trabajo, que es una escuela pública de la Generalitat de Cataluña. Y el trabajo final de carrera me ayudó a aprobar todo el proceso de selección y así poder ejercer, actualmente ya estoy ejerciendo como directora del centro. Yo definiría que el máster lo que te da es mucha seguridad. Es importante que cuando tú ocupas un cargo de dirección en un instituto tengas seguridad en la toma de decisiones y en aquello que tú priorizas en tu proyecto de dirección. Por lo tanto, el máster te da conocimientos, te da estrategias y te da una enorme seguridad en tu tarea directiva. Las temáticas que más me han aportado han sido todas las relacionadas con la organización y gestión del centro escolar, desde la documentación que se necesita hasta la gestión económica. Pero destacaría la gestión de personal y todo lo relacionado con el liderazgo distribuido, que es tan importante para que haya un buen ambiente y todo el mundo pueda trabajar a gusto en el centro. Es importante destacar que este máster está reconocido para el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña y que te acredita para poder acceder a ocupar la dirección de un centro educativo público. También cabe destacar que la duración del máster es totalmente necesaria para poder trabajar todos los contenidos y competencias para acceder a la dirección de un centro. El haber cursado el máster me ha permitido poder alcanzar el objetivo que me marqué hace un año y medio de ser directora de un centro educativo público. Así que a nivel personal he obtenido una gran satisfacción y me propongo seguir indagando y estudiando sobre las temáticas pedagógicas y educativas que he ido descubriendo a lo largo de este año y medio.